Chicos, antes de empezar el video les quiero pedir disculpas porque me equivoqué Grabé el video con el micrófono equivocado, que es el micrófono incorporado Y se escucha muy mal el audio Así que, bueno, nada, disculpas Lamentablemente no lo puedo volver a grabar porque justamente es el desafío Y si lo vuelvo a grabar ya directamente es como que estaría mintiendo, digamos Este es el desafío y es como salí Así que no tengo opción de regrabar Pero bueno, espero que si son nuevos en el canal les pido disculpas No suele tener tan mala calidad el audio Ahora sí, pasemos al video ¿Qué tal chicos? Soy Camanos, acá estamos con un video nuevo Acá lo tenemos y hoy vamos a mostrar, fíjense, voy a hacer una cosa Esperen, voy a ir a ver el juego porque les quiero mostrar lo que les voy a mostrar O sea, redundante pero no importa Vamos, desbloqueo, acá estoy en Acombarda 2 Un saludo para todos los chicos de a comerla Y venimos acá Voy 10-2 y esas dos derrotas las vengo acumulando hace tiempo Ojo, ojo O sea, ya me gané los 15k de oro Ya destrabé la carta nueva O sea, no hay tensión Ya destrabé todo lo bueno Pero es el honor, el honor de ver si consigo los 12 wins Y llevarme ya que estoy estas 15 cartitas restantes Así que vamos a dejar de charlar y vamos derecho y directo a jugar el desafío Ahí va, batalla A ver si lo conseguimos Acá viene Benfica Clash Nova SB de El Salvador Vamos a ir con la bruja nocturna En lo que sería común, lo que se me ocurriría Sería ir por el mago eléctrico Pero no importa, vamos con bruja nocturna El cohetazo El cohetazo ¿Qué tengo? ¿Barril? No, olvídate Chau Te regalo el cohet Y Quiero Quiero esto Para hacerle counter a su cementerio que le regale Entonces, básicamente venimos bastante bien Veamos cómo empezamos O sea, lo que elegí me gustó Comparar lo que tenía él Hay que ver si tengo win condition Porque me parece que aparte del barril no tengo ninguna otra Ojo, con el barril debería cansar Tampoco es que me voy a quejar Uy, qué bueno Uy, qué bueno Vale, hacer slow Slow, slow, slow Debería cansar No voy a tirar el El Tesla Bien, alcanzó, alcanzó, alcanzó Y vamos a hablar con la bandida Y detrás de la bandida vamos a tirar el barril de hundes Porque sabemos Que él no tiene troncazo Él no tiene troncazo Así que me gusta Me gusta este push Me gusta este push Me gusta cómo viene Y torre Y torre Y torre Y torre Y torre Y hicimos una torre al toque Al toque Ahora Bueno, al toque hicimos la torre Y vamos a ver cómo continuamos Tenemos 8 puntazos de elixir Ok Ok, 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 ok Oh, me equivoqué Eso tenía que ir para la izquierda Bueno, no importa No importa, no importa Sí, pero me equivoqué ¿Estás de acá? Qué colgado que soy Para defender Y sí, chicos, soy un cuelgue Soy un cuelgue No sé por qué la tiré por ese lado Qué cuelgue que soy Desperdicé elixir ahí Es más, ni siquiera tiene que defender La puede dejar Opa No Me está llamando Ahí va Koshi, después hablamos Que justo me va a estar grabando Y aparte Como que no puedo jugar otro desafío después Porque pierde la gracia Ahora estoy En el punto cúlmine Del 10 2 Es más Después de esta batalla, chicos Si la llego a ganar Porque si la pierdo Se termina el video Pero si la llevo a ganar Corto para hablar con Koshi Y después grabo La última batalla, ¿sí? Tú me distraje un poco ahora Porque en esa bandida ahí Lo único que hice fue Desperdicé el elixir O sea, no me dio nada Esa bandida ahí Estoy un poco distraído Koshi, si pierdo La culpa es tuya Congele, congele Congele Bien, bien, bien Ahora sí Metamos presión por acá Sigamos metiendo presión Tengo que tener el elixir Porque me tira Ahora un bloqueo a la derecha Y no me puedo defender Así que no tengo que ser tan colgado Tengo que guardar el elixir Si tirar la segunda torre Pero para mí es innecesario Básicamente no me aporta nada Lo único que tendría que hacer Es aguantar Bueno, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Hacerle la Dash Toc Esta es mi oportunidad Porque nos permitió hacer eso Esta es mi oportunidad Nos permitió hacer eso ¿Cómo se equivocó, eh? ¿En serio se equivocó? ¿Me permitió tirar la torre izquierda? Y me regaló la derecha Fue un error grave de su parte Me parece Me parece que fue grave en serio Ahora digamos La bandida Y rápidamente Un barril de duendes A la izquierda Para intentar el Por el trío de coronas Y me parece que me lo va a permitir Y ya está Se dio por vencido, chicos Así que 11-2 Estamos ahí En las puertas de la gloria O bueno O del epic fail Bueno, o sea Más allá de que es por el honor Tener esas Esas cien cartitas adicionales Estaría bueno, ¿no? A ver, vamos a ver Ahí, esa cien estaría bueno para empezar ahí Teniéndola Ya ni del seis Me parece que te la dejan No estaría mal Pero antes de continuar Si les parece Voy a pasar ahora A llamar a Koshi Y volvemos Bien, chicos Y ahora si ya hablé con Koshi recién Lo había parado Del servicio secreto de Estados Unidos Realmente O algo similar Viste que el día es cerca De la Casa Blanca Bueno Continuemos Acá estamos 11-2 Pasemos a la segunda Batalla Va Bueno, a ver si Se la gano O si me como una paliza O qué onda Acabo de elegir La maquinita nueva Para probarla Para verla Quiero esto Bueno, quiero esto Porque el clon No lo agarra ni loco No clon I do not want a clon Y el minero O sea, tenemos El combito clásico Del minero cementerio Lo tenemos Vamos a ver Qué más tenemos El combito clásico Esta Esta Y acá A la sandanga Cómo viene la naranja Congelamos Y Taca traca Con toda Metimos ahí Le eliminamos todo ahí Y tiramos acá Un minerillo Para meterle presión Y que tenga que gastar algo Porque si no Nos comemos todo su torre Con los esqueletos Vamos esqueletos Vamos esqueletos Vamos esqueletos Comen esqueletos Se comen la torre Se comen la torre Se comen la torre Se comen la torre 1730 Me gustó Me gustó Me pone wow Y desde atrás Con un gigante noble Y desde atrás Porque tenemos el cementerio Entonces cuando el gigante noble Tanqué Pomba Cementerio de lleno Ahí nomás Escorta la bocha Le hacemos Una escorta la bocha Ajá De a ver ahora A ver con qué venimos Me está quemando la cara de luz Eso lo tengo que arreglar Tenemos una luz para atrás Va Uh Uh Yo hablando Y este va quemando Como un animal Estaba quemando el Ixel Como un animal Acá tenemos que comernos Con toda ya este golem Bien El golem muerto Listo Problema resuelto Vamos a congelar acá Para que no nos maten todo eso Oh 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 Me lo mataron Fuck Me lo mataron Y esto puede ser grave De hecho No tendría que activar eso Porque la torre la pierdo igual ¿Ven? Eso es desperdiciar el Ixel La torre la pierdo igual chicos No tendría que activar el príncipe Eso Tirar al príncipe Es desperdiciar el Ixel El veneno si hace falta Oh Qué lindo veneno Lo agarré todo en el punto justo Oh Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Porque la puedo perder La puedo perder Ajá Rápido Con ojusto Con ojusto Con ojusto Con ojusto Tengo que apuntar un poco el Ixel Y esperar Y esperar Ah me va a tirar Ah me va a tirar En cualquier momento Me lo tira Oh Tengo que ir acá Rápido 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 Y acá Rápido 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 Y no La perdí Bueno chicos Epic fail Y eso fue por la vez Gastamos mal el Ixel Porque la voy a perder igual Yo tenía que hacer el Ixel defensivo Así que me termino quedando Con una coronita Hago un 11-3 De todos modos Había ganado la maquinita Así que no me importa 11-3 Así es como se pierde Un desafío chicos Con clase Voy a estar con un 11 Y lo pierdo Ahí Con clase Pero bueno A ver el cofre A ver que nos toca Vamos A ver 8.750 de oro 34 barbaritos Que son 170 de oro más 11 mosqueteras Me gusta Me gusta porque las puedo Seguir donando Me gusta Vamos Que ya lo puedo donar Igual tengo nivel 11 Pero viste Te lo piden mucho Un tornado 12 bolazas de fuego Que es lo que estoy maxeando ahora Así que me sirve 15 chozas de bárbaros 4 bebés dragones Y esto es puro oro ¿Cuánto de oro me da? Lleno Y aparte me da 1695 de oro Bien Me gusta Me gusta el cofre Me gusta el preferido La legendaria Así que chicos Así me voy a quedar No lo voy a volver a jugar Ni loco Otro desafío de selección Cuando son largos No me gusta Así que Lamentablemente Esas 100 cartitas Me van a tener que tocar en cofres Bueno chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Y como les guste Se les hacía Cuéntenme Les mando un saludo Chau